El formato para estos cuartos de final, primer round, formato tradicional de ataque-respuesta, 60 segundos libre, un minuto, un minuto, segundo round, también de un minuto, con una temática. Así que vaya pensando, ¿quién quiere que empiece? Voy por mi supermoneda, un minuto, un minuto, el primero es libre. ¿Azul o negro? Azul. ¿Ok? Moises sin chapa, parte estos cuartos, un minuto Atenea, Freddy el reloj está listo por ahí, yo me imagino que sí. ¿Ustedes están listos? ¡Mano arriba! ¡Vamos! ¡Tiempo! Oye, no es por ser insensible, pero ya nos batallamos antes, no es por ser insensible, pero ya le he ganado el teorema y gánarle dos veces demuestro que no es imposible. Que la gente no lo sepa es diferente, es muy diferente que si lo sepa tu gente, tú estés consciente que soy un exponente potente, por eso te tiempas la pena tenerme aquí enfrente. Ya tuvimos una exhibición, y ayer en Valdivia lo dejé como cajón, aquí en Santiago cree que me va a quitar el cinturón, si el que yo traigo en mi puño es el de Orión. ¿Qué me dice esta niñita? Mírenle la cara al teorema, mira a la niñita, tiene un puro lunar en la cara, parece una cookie con una pura chispita. Si la dijeran a él, de más que se la gritan, pero como la da diciendo el sureño que no conoce, si no conoce al Moise no le busque el roce. Vos se lo sé que quedas el loser, en Kame Overbrother no me va a ganar, underground chain es el sonido que yo te traigo, hoy día te saco como fuera ley de arraigo. ¡Tiempo! Teorema responde, un minuto libre, Atenea, dale. Vamos gente, esa energía, ¿dónde está? ¡A ver! ¡En! Me está diciendo que me ganó una exhibición, y que así salió campeón, el cinturón que tienes en la mano que te orió, pero soy una cometa, parto la constelación. En dos, el universo, versos dos, no pienso, pongo pensamientos, versa, esto, dudas, vergüenza, mi evento es conciencia, tengo presencia, perfecto, mi efecto a tu deficiencia, resiliencia, lo mío es resistencia, también al momento. Me decís que me gritan por conoció en el evento, cuando chico no lo era, a mí me gritan por talento, no es por nada, no es por nada, celebra porque la gritan, yo no voy a decir que llora como niñita, los únicos que lloran aquí son las guaguitas. ¿Por qué le voy a decir eso? No le voy a decir ni una rima machista, a mí no me interesa poner a una mujer como ejemplo pa' ganar una batalla de freestyle. Yo simplemente estoy haciendo esto, con las rimas clavadas, la batalla hoy está asegurada, antes Moisés sin chapa, hoy día Moisés sin nada. Vamos entonces, con ese segundo round, parte Teorema, la temática va a aparecer junto con el reloj, Atenea, lanza. ¡Vamos! 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 ¡Si me subo a la tarima, los colmillos se afilan! Hoy día mi único alimento, son los raperos de mentira. ¡Vamos! 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 ¡La respuesta, Moisés sin chapa. Está aquí. Vam. ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Ha llegado el perro, lo siento guacho si con el hardcore te aterro, que los animales y los humanos son los peores, pero recuerda que tu también eres uno de ellos, que pasó por talento el teorema, esa fuea es su mayor problema, vean su video para clasificarte el teorema y se van a dar cuenta que pasó dando vergüenza ajena, el nombre sirve caleta, pero la verdad no te compro esa caleta, oye este terrible heel, con tu piel me hago una chaqueta, lo estilo animal print in, digente soy el in, sane del brain en el freestyle, te lo juro clavó mil, oye hermano, eres un ser humano, yo tengo más vidas que un gusano, yo me muero en mi insano juicio, porque tengo un insano vicio, soy el animal al borde del desquicio, el cáncer tirando el edificio, desde el noveno piso perro, es normal que yo te da piso entero de rap, oye, oye, pedazo de hipnotenías el habla, soy un pájaro acostumbrado a la jaula, ¡Tiempo! ¡Oh gente, estén ahí! ¡Estén ahí! ¡Oh sí! ¡Y yeah! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, dos! ¡Teorema! Un aplauso gente, hoy se sin chapa. ¡Gracias! ¡A la cuenta de... ¡Halpado! ¡Gracias!